Más de una docena, más de una docena de sectores están inscritos en uno de los concursos cívicos que organiza el municipio de Guayaquil. Se trata de Mejoremos Nuestro Parque, que se va convirtiendo en una tradición en este mes, el mes de octubre. Promover la participación de los vecinos en la preservación, cuidado y mantenimiento de parques. La vicealcaldesa visitó uno de los participantes inscritos por el Comité de la Cooperativa Asad Bucarán, en el sector Guamote de la Parroquia Pascuales. Vemos los moradores de este parque que se han unido a 15 parques más, que son los que están concursando. 100 mil dólares en efectivo que se reparten en diferentes categorías y lo importante es la unión de toda la barriada. Nosotros como municipio entregamos un parque al Comité Barrial y ellos tienen la obligación de responder por él. Es decir, de mantenerlo, de tenerlo en buen estado, en armonía con todos los vecinos. El concurso comenzó en abril y culmina en octubre. En el sector conocido como Portón de Pascuales, han hecho uso de la creatividad, el reciclaje y la unión entre vecinos. Este parque fue entregado a la comunidad en el 2011. Nuestro compromiso es mantenerla, cuidarla. Hay mucha gente que todavía no comprende que las áreas verdes es propiedad nuestra. Un parque siempre debe ser considerado el jardín de nuestras casas. En los parques, el municipio porteño anualmente realiza un mantenimiento por uso y desgaste. El comité calificador del concurso recorrerá los sectores inscritos el 21, 22 y 23 de octubre. Se toma en cuenta el ornato, se toma en cuenta la decoración, el esfuerzo que han hecho. Informó Enrique Muñoz.